Venga, vamos a intentar solucionar el problema que parece que hay con Scratch Que puede ser verdad que no funcione, ¿vale? Yo no digo que no Vamos a ver si me va el internet Ahora sí Venga, Scratch Me voy a meter con la cuenta del instituto, ¿vale? Que creo que estoy de alta, la verdad es que no lo sé Va a ser que no, ¿no? Ah, pues sí, qué bien Venga Voy a hacer uno nuevo Y a mí lo que me gusta es el dado Voy a hacer un dado ¿Vale? Voy a elegir un personaje y cada vez que le dé Me va a decir un número al azar ¿Vale? Voy a usarlo como dado Si se carga alguna vez Si no, pues nos iremos a dormir Venga Cosas que no sé si hemos hecho o no Cambiar el personaje Si no Quitar al gato Y poner otro cualquiera A ver ¿Hay superhéroes o no? No, aquí no hay Bueno, a mí me gustan los animales Voy a poner un ¿Qué pongo? ¿Esto qué? Anda, no se ha cargado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Una ardilla Ahora Una ardilla Puedo cambiar el fondo también Por ejemplo, puedo poner uno al azar ¡Uy! ¡Qué casualidad, ¿no? Salió la ardilla ¡Qué guapo! Y ahora Venga Primero hay que poner Evento Cuando Esto está en inglés ¿Lo puedo poner en español? Sí ¿Queréis que lo ponga en español? Sí Pero no me digáis que sí en inglés ¿Lo queréis poner en español? ¡Oh, yes! Venga Cuando haga clic aquí Me va a decir Apariencia Decir Te voy a decir Un número al azar ¿Vale? Eso durante dos segundos Y luego Decir El número ¿Cómo elijo un número al azar? Me voy a Creo que era A operadores Número aleatorio Si es un dado Sería entre 1 y 6 ¿Vale? Le doy a B A ver quién acierta Yo digo que va a salir un 3 4 5 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 El dado es del 1 al 6 5 12 12 12 12 12 12 13 13 12 14 13 12 13 15 15 15 16 19 20 19 Y ahora, si tú no le das a compartir, no se comparte. Es que hay que darle aquí. Ahora sí. Le voy a poner un nombre. Espérate. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo le llamo? ¿Ardilla qué? Ardilla. Ardilla. Ardilla al azar. Ardilla al cuadrado. Ardilla al azar. Compartir. Compartir. Dice, ups, nuestro servidor se está rascando la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que está tardando. Ahora, ¿cómo me lo mandáis? Le dais a copiar enlace. Y este es el enlace. Copiar enlace. Repito. Le tenéis que dar aquí arriba. Espérate, me voy para atrás. Le dais. A. Compartir. Bueno, le ponéis un nombre. Dado. Digo dado. ¿Cómo era? Ardilla. Ardilla al azar. Ver. Compartido. ¿Ha salido compartido o no? Ya no sé dónde le he dado yo a compartir. ¿Dónde le he dado? Aquí. ¿Cuál es el enlace de la ardilla? Archivo. Darío, ¿cómo se puede? Las das ahí. Pero, ¿cómo está? ¿Ya a compartir? Le tengo que dar aquí a compartir. Y luego, copiar enlace. Copiar enlace. Y eso es lo que tenéis que pegar. Esto es raro. Este número tan raro, eso es el enlace. Entonces, yo puedo entrar a verlo. ¿Qué? Acá nosotros no nos vamos a compartir. Metero y vamos a intentarlo, ¿vale? Metero. Metero.